Un desfile recorrió las principales calles de Quezaltepec, eran jóvenes que son parte de un programa de la Policía Nacional Civil que pretende alejar a los niños y a los adolescentes de los malos pasos. Las calles de Quezaltepec estuvieron plagadas de buen ritmo. Eran los jóvenes que pertenecen a GREIT, el cual impulsa a la Policía Nacional Civil en conjunto con la Embajada Americana y tiene como fin evitar la violencia en los centros educativos, al igual que prevenir que la juventud ingrese al mundo de las pandillas. Más de mil niños se graduaron hoy de este programa. Son 14 centros escolares de acá de Quezaltepec, tanto del área urbana como del área rural, que el día de hoy nos acompañan acá. Se les enseña a los jóvenes que no estén dentro de las pandillas, a que se salgan y valores también, tanto en las escuelas como en sus hogares. Para los padres de familia y docentes, este programa es de gran beneficio para los estudiantes. Nosotros estamos muy contentos porque ellos han aprendido mucho. Ahora saben todos los problemas que crea la violencia, están pendientes de todas esas cosas y ahora ellos han aprendido cómo emplear su tiempo, muchas actividades. Entonces agradecemos mucho a la policía por este proyecto que ha estado con ellos. Les ayuda muchísimo en lo moral, en la conducta, en la atención que ellos deben de poner a las cosas que sí son necesarias para su futuro. Con imágenes de Santiago Hernández, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.